Bueno, continuamos en el magazín y hoy vamos a hablar de lo que se conoce como la Ley de Segunda Oportunidad, una ley que ha permitido a muchas familias que se han quedado prácticamente en la ruina poder salir adelante. Y de eso vamos a hablar con el delegado en Lanzarote de Canarias sin Deuda, un despacho de abogados que trabaja precisamente especializado en esta Ley de Segunda Oportunidad. Erick Curbelo, bienvenido. Para que un poco la gente se haga una idea, ¿qué es la Ley de Segunda Oportunidad? Básicamente, claro, ¿pero qué es? Lo primero es agradecerles la invitación porque nos sirve un poco como difusión para que la gente entienda un poco lo que es la Ley de Segunda Oportunidad. La Ley de Segunda Oportunidad es básicamente un concurso de acreedores en el que se destina a aquellas personas en las que se encuentran una situación de insolvencia actual o inminente y cuyo fin último, al menos para la persona deudora, es liberarse de las deudas, al menos de la mayoría de ellas. Hablamos generalmente, cuando hablamos de este tipo de cosas, siempre tenemos lo de las empresas, que hasta ahora era una empresa la que podía acogerse precisamente a esto de acreedores, pero ahora la Ley puede ser una familia, no tiene que ser una empresa. Exactamente, desde hace unos años ya, las personas físicas, es decir, ciudadano de a pie, pueden acogerse a este tipo de procedimientos. O sea, anteriormente eran las personas jurídicas, eran las empresas, exactamente. Y es como se entiende más o se utilizaba más anteriormente para ese mundillo, para el mundo mercantil, pero el cierto es que a día de hoy la mayoría de concursos de acreedores que se presentan a los juzgados según las estadísticas son de personas físicas, es decir, ciudadano de a pie. Bueno, alguien puede decir, bueno, yo tengo una deuda porque me la he generado, pues yo qué sé, pues jugando al casino, y tengo 15.000 euros de deuda, ¿no? Y digo, pues mira, me ha arruinado y quiero ir a que me hagan, quiero que la ley de segunda oportunidad, pues me la quite. ¿Quién puede acogerse? ¿Es tan fácil? Es decir, para poder acogernos a este procedimiento comúnmente conocido como ley de segunda oportunidad, lo primero es tener una pluralidad de acreedores, es decir, que tengamos más de un acreedor. Lo segundo es encontrar una situación de insolvencia, actual o inminente, es decir, que o no podamos pagar nuestras deudas o preveamos que en corto plazo no vamos a poder pagar las deudas, que no hay que confundirlo con una falta de liquidez. Y luego, pues lo que nos exige la ley o lo que nos pide la ley para poder darnos esa exoneración es no haber cometido delitos contra el patrimonio o del orden socioeconómico, no tener sanciones tributarias o del orden social de carácter grave o muy grave y que no se nos califique el concurso como culpable, es decir, que nosotros no hayamos propiciado ese endeudamiento. Es decir, que en el caso de esto de que tú te vas al casino y te gastas todo el dinero, ahí ya que se olvide. Claro, ahí habría que discutirlo, habría que discutir si ha sido una actuación imprudente por parte del deudor o no. Y ahí entran muchísimos factores. ¿Cuáles son los casos más comunes para que un poco, el caso más común que puede pasar para que una familia pueda acogerse a la ley de segunda oportunidad? El caso más común es, como digo yo, la causa objetiva. Empleo, enfermedad, pasamos de unos ingresos X a unos ingresos X menos 300. Estábamos en una situación en la que sí podíamos hacer frente a aquellas deudas, al pago del coche, más nuestros gastos básicos. Y ahora pasamos a una situación en la que tenemos que elegir si pagamos a nuestros acreedores o pagamos nuestros gastos básicos. Por lo tanto, lo obvio es pagar nuestros gastos básicos, porque un techo y comer, pues lo necesitamos todos. Puede ser el caso más común. Las personas que pierden el empleo, el COVID, también ha hecho muchísimo daño en la economía, sobre todo en la economía canaria, pasan de cobrar una nómina a cobrar una pensión por incapacidad. Este tipo de situaciones nos impiden pagar nuestros acreedores, claro. Y ahí empieza el problema. Empieza el bombardeo constante, empiezan los intereses, empiezan las demandas y se crea una espiral de insolvencia, una bola de nieve financiera de la que es imposible salir si no es a través de un procedimiento de ley de segunda oportunidad, que es precisamente lo que busca, dar a las personas una segunda oportunidad y no condenarla a la economía, es decir, no condenarse a tener que siempre estar manejando dinero B o a un embargo perpetuo. Pero de momento, creo que el mito, sepártelo un poquito hacia adelante. Comentaba, por ejemplo, el último caso que ustedes han dicho de una familia que tenía una deuda de más de 14.000 euros y hablaba precisamente de eso, que se habían quedado sin empleo y que habían pedido, claro, a veces nos vemos abocados a pedir otro tipo de ayuda y en este caso fueron esas tarjetas que se llaman tarjetas revolving, que tienen unos intereses muy elevados, pero que al final te vas metiendo en otra deuda. Exactamente. Muchas veces, incluso la propia persona, por intentar salir de esa espiral de pago, contrata a otros productos financieros para pagar los anteriores. Un gravísimo error, pero es la reacción normal, porque al final todos queremos cubrir nuestras deudas, cubrir nuestras obligaciones de pago, porque somos personas que no nos gusta darle dinero a nadie. Y al final, pues, ¿de qué tiramos? Del crédito rápido, del microcrédito, del crédito con unos intereses y unas cláusulas bastante abusivas en este caso. Y eso lo único que hace es empeorar más nuestra vida financiera. Y al final, el resultado es que siempre o casi siempre abocan a la persona a un endeudamiento perpetuo o a un procedimiento de ley de segunda oportunidad para buscar salir de este endeudamiento. Claro, había una deuda de 14.000 euros, pero alguien puede decir, pero a ver, yo tengo una deuda y al final me la han eliminado. Y la empresa esa no cobra, ¿cómo puede pasar eso? Exactamente, el acreedor dejaría de cobrar esa deuda. En el concurso de acreedores, el acreedor tiene una serie de herramientas jurídicas para hacer valer sus derechos. Cierto es que hay cierta tipología de concursos, como fue en este caso de esta familia, en el que no había más activa, es decir, no había bienes, no había liquidez para pagar. Por lo tanto, el acreedor en este caso se quedaría sin cobrar. Cierto es que en determinado tipo de acreedores, en determinado tipo de casos, el juez puede decidir si la deuda se accionera o no. Veamos el caso de, por ejemplo, una deuda con un arrendador. Si eliminar esa deuda le causa una insolvencia a ese arrendador, esa deuda no se eliminaría. ¿Qué pasa? Que para causarle una insolvencia a una entidad financiera, pues la deuda tiene que ser bastante, bastante grande. Lo normal es que se elimine y la propia entidad financiera siquiera reclama. Es lo que habitualmente pasa. Entonces, en el caso, por ejemplo, usted es el despacho Canarias sin deuda, ¿qué es lo que debe hacer una familia que esté ahora mismo que diga estoy ya en ese momento de tener que ya no poder afrontar? ¿Hay que esperar ya que tenga toda esa deuda o se puede hacer una prevención? Como dije antes, el principal indicador, si ya tenemos que elegir entre pagar a nuestros acreedores o pagar nuestros gastos básicos, ya es un indicador para ir por el despacho, la primera consulta es gratuita, hacemos el análisis totalmente gratuito y se puede incluso hacer una reestructuración de la deuda o incluso, oye, mira, pues a lo mejor la solución a tu problema no es un concurso de acreedores, sino es simplemente reestructurar tu nivel de vida. Si a lo mejor tienes una serie de gastos vampiros o una serie de gastos que tienes que bajar para poder afrontar tu deuda o, pues mira, tu solución es un concurso de acreedores para eliminar esa deuda que tienes o se prevé que a largo plazo, o a corto plazo, de aquí a seis meses, no vas a poder pagar la deuda. Por lo tanto, te recomendamos que de manera preventiva lo hagas ya. ¿Por qué? Porque lo único que va a pasar es que esa deuda va a seguir aumentando, esas carteras de crédito probablemente se cedan a fondos buitres, comiencen las demandas, comiencen los juicios monitores, los juicios verbales, se añadan las costas y se empieza una vorágine de que ni siquiera vamos a saber quién va a ser ahora nuestro acreedor porque se van a ir pasando la deuda de unas manos a otras y se complica todo, por así decirlo. Por lo tanto, si una familia prevé que ya tiene problemas financieros, recomiendo en este caso preguntar, que en este caso es totalmente gratuito y mínimo se lleva ese asesoramiento. Claro, pero alguien puede decir, pero es que si no tengo un duro, ¿cómo voy a pagar un despacho de abogados? Nosotros tenemos, como nos dedicamos únicas y exclusivamente a este tipo de procedimientos, estamos especializados en estos procedimientos, pues sabemos que nuestros clientes están pasando por un valle financiero y lo que hacemos es que lo fraccionamos, fraccionamos nuestros honorarios y damos bastante facilidad de pago para que se puedan acoger. Lo dividimos en el tiempo y la verdad que los honorarios son bastante competitivos. No, lo decía por eso, porque hay quien puede decir, yo no puedo ni permitirme ir a un abogado para que me ayude y precisamente a lo mejor por eso, precisamente, porque como no tienes un duro, dirás, pues mira, me meto en este tipo de tarjetas, que al final es lo que hablaban, las tarjetas revolving, esta es un método no aconsejable. Totalmente desaconsejable, es decir, son productos tóxicos, productos financieros bastante tóxicos que van a condenar a la persona a pagar en perpetuidad, es decir, va a estar toda la vida pagando intereses y el capital adeudado nunca va a bajar, por lo tanto va a estar toda la vida pagando que la deuda va a seguir siempre siendo la misma, que las famosas sentencias por cláusulas abusivas y demás vienen a raíz de este tipo de productos. Es decir, la deuda la tiene y lo único que estás pagando son intereses, básicamente. Exactamente. Y el capital siempre es el mismo que genera a su vez esos intereses y estamos continuamente pagando los intereses porque el nivel de interés es muy, muy alto, desproporcionado. Pero ¿puedes eliminarte una tarjeta de esas? Porque al final si te quieres eliminarla también te va a costar un dinero y vuelven, es decir, ¿se puede eliminar? Exacto. ¿Puedes quitártelo de en medio? A través de la ley de segunda oportunidad es exonerable cualquier deuda, exceptuando una serie de tipos de deudas, como puede ser la hipoteca o las pensiones de alimentos, este tipo de deudas que el legislador ha considerado que necesitan una mayor protección por el tráfico económico y la importancia jurídica que tiene. Ustedes en Canarias ya creo que son más de 3 millones de euros los que ustedes han podido librar de pago. En Lanzarote, es este caso, pero ¿es más habitual de lo que parece el tener que ir a acudir precisamente a eso de la ley de segunda oportunidad? Por suerte para, entre comillas, para el despacho y por desgracia para la población canaria, si, es decir, la cartera de clientes en Lanzarote es amplia y está increciendo continuamente, por eso, es decir, al final la población de Canarias, una población que por desgracia está bastante endeudada y las entidades financieras, pues, te abocan un poco a este tipo de situaciones. Pero bueno, por suerte, como digo yo siempre, tenemos este mecanismo legal para poder poner solución a un problema. Porque muchas veces hay, el dicho este, no, es que viven por encima de sus posibilidades. Está claro que la situación no es esa tampoco en Canarias. No, realmente, yo siempre, cuando, o incluso la propia persona se siente mal porque la propia persona entiende que ha vivido por encima de sus posibilidades. Lo primero es que no ha vivido por encima de tus posibilidades porque el crédito es una posibilidad. Y lo segundo, las entidades crediticias tienen la obligación de dar el famoso crédito a responsables, esas leyes que se aprobaron después de la crisis del 2008, la crisis de impagos y demás, que hasta el día de hoy, al menos lo que yo veo en el despacho, pues, se siguen incumpliendo. Es decir, personas que ya tienen un nivel de riesgo crediticio bastante alto, se les sigue ofreciendo productos financieros, incluso se les siguen preaprobando y continuamente un bombardeo de quién no tiene en el teléfono móvil la app del banco en el que tienes un crédito preconcebido a un simple clic. Es decir, al final, el sistema un poco crediticio te aboca un poco a, en el momento de, de debilidad financiera a tirar de crédito. Y una vez empieza, comienza con lo que decía antes, la bola de nieve financiera, de la que es muy difícil salir. Es decir, que lo ideal es antes de que llegues a esa situación de empezar a pedir ese tipo de créditos fáciles que te los pone, sentarte, ir a consultar con un profesional y que te asesore, que a veces al final, ¿no? Son cosas que ustedes dicen, no tenemos ni que llegar a la ley de segunda oportunidad. Claro, al final es un poco, entre comillas, de educación financiera. Lo que tenemos que entender es que de una situación de endeudamiento no se sale con más deudas, porque lo único que hemos aumentado es nuestro pasivo. Es decir, hemos aumentado nuestro nivel de deuda, que sí, a corto plazo no tenemos una deuda exigible, pero a largo plazo, o incluso a los seis meses que no llegas a ser ni largo plazo, estamos abocados a la quiebra y a la bancarrota. Pues Erick, gracias por venir, por explicarnos todo esto, porque al final lo que dices tú, lo de la educación financiera, que es importante el saber por dónde vas antes de meterte en esas trampas mortales que al final lo único que te llevan es a la ruina. Y son familias que tú dices, si la gente quiere pagar, ¿no? No hablamos de los caraduras que van por ahí dejando deudas a todo el mundo. Exactamente. Hablamos de la gran mayoría de las personas que no duermen bien si no pagan. Literal, y que incluso la presión recibida por las entidades crediticias o aquellas empresas de recobro y demás es brutal. Se sienten verdaderamente mal porque el 99,9% de la clientela, por no decir el 100%, quiere pagar y no quiere estar en esa situación. Porque se han visto abocados a ello por una situación objetiva, una enfermedad, pierde de empleo. Y al final, pues bueno, bueno lo he dicho, ahí existe esta ley y al final pues hay solución. Bueno, gracias Erick por estar con nosotros. Seguramente ya te traeremos alguna otra ocasión. Porque yo creo que es bueno hablar de la educación financiera, saber exactamente a qué atenernos. Porque hoy día, la verdad que estamos, como decía, bombardeados por todo tipo de entidades financieras. Porque el dinero no es gratis, ¿eh? No. Y como decía antes, duros a cuatro pesetas tampoco hay. Nadie ha duros a cuatro pesetas. Bueno, a todos ustedes, nada, les deseamos que tengan un buen fin de semana, que disfruten. Y eso sí, les esperamos aquí el próximo lunes para contarles nuevas y esperemos que buenas historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!